El siglo XX sorprende con un autor de lo más interesante y un autor que bajo la mira de Milán Kundera o como tal lo menciona en el arte de la novela hace un cisma junto con otros dos autores más de la narrativa de ese periodo en ese caso el primero sería James Joyce con su Ulises el otro sería Marcel Proust con su En busca del tiempo perdido y el tercero a quien pertenece la mención de este video es Franz Kafka con el castillo, el proceso, la metamorfosis y con los diversos relatos que escribió este autor y que nos lega en su mundo de maravillosos absurdos y de oscuros pasillos que nos conducen a los intrigantes laberintos de su realidad y bueno aquí tengo un librito que editó la editorial ACAL que contiene algunos de sus relatos o cuentos más célebres por ejemplo este libro tiene el cuento en la condena penal un golpe a la puerta del cortijo ante la ley que es de hecho un fragmento de la novela El proceso y está el cuento de la condena que me parece un excelente ejercicio sobre la escritura del insomnio como el insomnio nos puede llevar a crear estos episodios fantasmagóricos y al mismo tiempo pues absurdos pero lógicos sin embargo y como es esto bueno porque así es la escritura en la condena el autor Franz Kafka bueno nos narra un episodio de un sujeto que parece el mismo bueno toda la obra de Kafka es el mismo el personaje que anda por sus laberintos bueno y en ese caso el personaje está escribiendo una carta a un amigo a propósito de una próxima boda posteriormente habla con su padre y a partir de entonces el cuento va creciendo en intensidad y en una oscuridad particular de la escritura de Franz Kafka y es un cuento sorprendente porque es un cuento que atrapa que va desligando ciertas capas del individuo y que de alguna forma lo deja desnudo Kafka tiene esa particularidad de desnudar las cosas en sus laberintos de exponerlas y de criticarlas bueno su vida no podremos decir que fue tan diferente a su obra narrativa puesto que también parece un autor lleno de complicaciones en ese caso es un autor bueno enfermizo que este judío por cierto y bueno es importante también porque le tocó vivir en una generación anterior a la segunda guerra mundial y por supuesto le tocó el tiempo del caso Dreyfus al menos quizá en su niñez y juventud bueno además de lo enfermizo y además de esa Europa que se enseñaba con el judío bueno este tuvo problemas con el padre eso se nota también en su obra cartas al padre y en su obra completa de hecho donde parece que una entidad paternal que no necesariamente debía de ser su padre sino una entidad paternal y que estaba por todos lados una entidad omnisciente y que lo juzgaba bueno permea la obra de Kafka además están sus amores fallidos por decirlo de alguna forma con Félix Bauer con quien rompe su matrimonio o con aquel amor esporádico pero al parecer intenso con Milena Jessen Kapolak o con aquella joven muy joven Dora Leimann que lo cuidaría hasta el final de su vida cuando muere en 1924 a la edad más o menos de 41 o 42 años bueno ahí termina la vida de Franz Kafka pero no su legado de hecho es un autor desconocido hasta que su amigo Matt Sprott toma bueno toma los cuadernillos y la obra de Kafka y en lugar de quemarlos como había pedido el autor antes de morir se los lleva a Israel donde los trabajará durante muchos años y donde desvelará para la humanidad la gran obra de este autor checo el gran autor de los laberintos y de los sueños y aquel perseguidor de los complejos mundos que parecen atormentarnos a todos y que a través del absurdo quizá desveló uno o dos complejos y nos los obsequió con toda con toda su desnudez bueno hasta aquí la recomendación con toda su desnudez con toda su desnudez